Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Leslie Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por informarse con Acción 10 a esta hora. Daniela Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles el próximo mes, dijo el secretario asistente del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nicaragua y Venezuela definitivamente no serán invitados a la cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes de junio en Los Ángeles, California. Así lo anunció Kevin O'Reilly, quien es coordinador de la actividad ante un comité del Senado. La respuesta del funcionario se dio tras ser consultado por la participación de los presidentes Nicolás Maduro y Daniel Ortega y se habría invitación para ellos. Ante esto respondió, Absolutamente no, no los reconocemos como un gobierno soberano. Estados Unidos considera ilegítimo a Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Sobre la participación en la cumbre del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien señalan de aumentar el autoritarismo, O'Reilly agregó un no definitivo. Mientras, al ser consultado sobre Cuba, el funcionario del Departamento de Estado dio una respuesta menos clara, diciendo que la Casa Blanca estaba a cargo de las invitaciones, pero que no se había enviado ninguna por momento. Pero afirmó que sí se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistan. Este miércoles, Miguel Díaz Canel afirmó que por ninguna circunstancia participaría de la cumbre de las Américas. Con relación a la cumbre de las Américas, explicar lo siguiente. Todos conocemos que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio esta cumbre de las Américas de manera no inclusiva. O sea, desde el diseño original por parte del gobierno de los Estados Unidos, desde su pretensión inicial, estaba planteado que la cumbre no fuera inclusiva. Les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la cumbre de las Américas. Durante su intervención ante el Senado, el funcionario de la administración de Biden dijo que el mandatario ha afirmado que quiere que la cumbre de las Américas muestre la democracia en América Latina y aumente la cooperación en materia de inmigración, una prioridad política clave para Estados Unidos. Pero varias naciones encabezadas por México han amenazado con boicotear o rebajar la participación si Estados Unidos no invita a todos los países del hemisferio. En este caso, el funcionario dijo que el gobierno de Biden estaba constantemente en diálogo con México y todos los gobiernos de la región sobre la estructuración y organización de la cumbre. María Esther Ordóñez, Acción 10. Nicaragua y Venezuela. Los tiroteos masivos se han convertido en una siniestra cadencia en escuelas, institutos y universidades de Estados Unidos. Solo en el mes de septiembre del año pasado se registraron dos en el estado de Texas. Veamos el reporte de María Esther Ordóñez. El pasado martes, un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos ingresó a la escuela primaria Rod ubicada en Texas y disparó en contra de los niños que se encontraban en el aula de cuarto grado, asesinando a 19 de ellos y dos maestras que valientemente intentaron resguardar a los pequeños. Según informaron las autoridades, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad mexicana. Luego de esta masacre, ha sido publicada información sobre la vida de Salvador Ramos, a quien vecinos describen como un joven solitario que sufría bullying desde su infancia por un impedimento del habla. Mostraba actitudes violentas con sus compañeros de clase y tenía una relación complicada con su madre. No sé, yo nada más, no tengo palabras, no tengo palabras para decir lo que no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzgan. Yo no más quiero a los niños inocentes que se murieron, perdóname. Este martes, tras conocer la noticia, la desesperación se apoderó de los padres de los niños que llegaron a la escuela para saber de sus hijos. Por amigos aquí, todos somos de aquí Duvalde, todo se sabe de volar. Luego me hablaron, yo andaba trabajando. ¿Se vino? Sí, de volar, de acuerdo. ¿Y cuándo regresó, qué? Ya nos encontramos con esto, nos mandaron al hospital, al CVCN. Le dieron un balazo en el pecho. No sabemos cuánto tomó así hasta que lo sacaron para afuera. Mi hija en este momento se encuentra bien. Ella tiene mucha fe, conoce mucho del Señor y ella pudo fortalecer a su clase en oración pidiéndole a la maestra si podían orar juntos. En días pasados, excompañeros de Salvador llegaron a esa misma escuela donde él llevó a cabo el tiroteo para compartir experiencias con los niños. Él, en cambio, llegó el martes cargando en sus manos un arma AR-15. Se lanzó uno de los muros e hirió a los guardas de seguridad. Posteriormente llegó hasta el aula disparando a todos los presentes y se atrincheró. En ese mismo lugar, él también falleció, luego que agentes policiales lograran ingresar al salón de clases. Las autoridades de gobierno han reaccionado tras el tiroteo. Desde el Congreso han pedido hacer algo para controlar la venta de armas en ese país. El FBI llegó hasta la casa de Salvador Sánchez para continuar con las investigaciones. El abuelo del tirador dijo que su esposa resultó herida, pero se encuentra estable en un centro asistencial y que desconoce por qué su nieto la atacó. Quizás si fuera a Tawai, a lo mejor me mata a mí también. Tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento, lo siento por todas las familias. Psicólogos afirman que la violencia como parte fundamental de su vida a raíz de las burlas en su contra, Salvador Ramos creció siendo una persona violenta y a menudo tenía actitudes que a su círculo íntimo le parecían extrañas, incluso en sus redes sociales. Anunció el ataque que iba a realizar contra los estudiantes de la escuela. La primera ministra de Finlandia llegó a Ucrania, donde tras visitar varios puntos de la región de Kiev, escenario de presuntos crímenes de guerra por parte de Rusia, se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. La primera ministra de Finlandia, Sana Marín, está de visita en Ucrania. Según ha anunciado el gobierno, Marín recorrió sitios donde fiscales ucranianos han señalado que se cometieron crímenes de guerra y luego se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, quien agradeció a la primera ministra el apoyo prestado a su país. Además, destacó que la ayuda militar en Finlandia es muy valiosa para Ucrania y resaltó la importancia de las armas. La política de sanciones y la unidad de sus socios respecto a la cuestión de adhesión de Kiev a la Unión Europea. Este día se ha anunciado que alrededor de 4.000 civiles murieron y más de 4.600 han resultado heridos desde el inicio de la guerra en Ucrania, desencadenada el 24 de febrero. La información es brindada según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le ha enviado una carta al primer ministro para trabajar en la puesta en marcha de un mecanismo de control de visas para ciudadanos procedentes de Rusia que ingresen en el país. En el contexto de la agresión rusa a gran escala, el tema planteado es importante y urgente, por lo que apoyo la necesidad de fortalecer el régimen de control sobre la entrada de ciudadanos rusos en Ucrania, ha indicado el mandatario ucraniano. En las últimas horas, Rusia anunció que facilitará a los habitantes de las regiones de Zaporizhia y Gerson, al sur de Ucrania, la obtención de un pasaporte ruso, lo que fue denunciado por Kiet como una violación flagrante de su integridad territorial. El gobierno ruso agregó que concederá los pasaportes gracias a trámites simplificados, según un decreto presidencial publicado este miércoles. Una niña de nueve años es herida de bala después que un sujeto disparó contra un grupo de niños que jugaba en una calle en el condado de Prince Williams, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Veamos esa y otras noticias internacionales con María Esther Ordóñez. ¡Gracias! ¡Gracias! Se vuelve viral en las redes sociales las imágenes en las que se ve a un sujeto disparar contra un grupo de niños que jugaba en una calle en el condado de Prince William, en Virginia, Estados Unidos, dejando una pequeña de nueve años de edad en estado crítico. En la información brindada por el Departamento de Policía, se detalla que los uniformados respondieron a un llamado de emergencia luego de que se reportara un tiroteo. Al llegar, encontraron a una niña con una herida de bala. De inmediato, la menor de edad fue trasladada a un hospital. La policía está trabajando en la investigación del tiroteo buscando a los responsables. El hecho se ha dado a pocos días de una masacre en un colegio en Texas. La senadora colombiana Piedad Córdoba fue retenida este miércoles en Honduras con casi 68 mil dólares, que según las autoridades no declaró en un aeropuerto de la región central del país centroamericano. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración. Se ha indicado que la senadora ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados. El dinero supuestamente pertenece a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente. La senadora llevaba el dinero oculto en una maleta y fue requerida cuando pretendía tomar un vuelo comercial con destino a Panamá, según medios locales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una segunda extensión de un régimen de excepción implementado desde el pasado 27 de marzo, tras registrarse 87 asesinatos atribuidos a las pandillas. El decreto fue aprobado a solicitud del Consejo de Ministros del presidente Nayib Bukele con los votos de 67 diputados de los 84 que conforman el Congreso, por un periodo de 30 días, es decir, que se amplía hasta finales del mes de junio próximo. En la segunda prórroga de este régimen se suspende el derecho de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Los diputados del Partido Oficialista Nuevas Ideas señalaron que si bien ha sido controlada la ola de violencia que dio pie a implementar el estado de excepción, el génesis de las pandillas no ha acabado, por lo que es necesario que el régimen continúe para que el gobierno termine por completo con las pandillas. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no se retire, ya regresamos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Personas que se dedican al tráfico de inmigrantes podrían ser condenados hasta con 12 años de prisión, explica un experto en derecho penal, Kevin Arrieta, con los detalles. De acuerdo a la ley 896, Ley contra la Trata de Personas y el Código Penal de Nicaragua, los traficantes de inmigrantes conocidos como coyotes que faciliten la salida o permanencia, trasladen o contraten un albergue para migrantes ilegales, serán condenados de 5 a 12 años de prisión, explica el abogado penalista Domingo Diogo. En Nicaragua no he sido muy, como te digo, muy concurrente a este tipo de actividades, de delitos, porque la gente no denuncia. Entonces hay personas que, sobre todo en la parte que fronteriza, que tienen ese tipo de actividades y la gente no, no, por si sea razón no denuncia. Pero tanto en Nicaragua como en otros países del mundo hay ese tipo de sanciones. Date cuenta que, por ejemplo, aquí la ley de Nicaragua, cuando un delito es vinculante contra un tipo de actividad papable, ¿verdad? Entonces la pena varía, la pena varía. Pero siempre hay que tomar en cuenta que esos delitos son punibles aquí en Nicaragua, no son libres, pues son punibles. Inclusive, fíjense que los mismos inmigrantes, los mismos inmigrantes que entran a un país determinante, en un país determinado, son puestos a la orden de los jueces, son puestos a través de unas cárceles comunes, que sea, esos son delitos que el que practica el delito y el que paga para tener un beneficio de este tipo de delito, los dos son sancionados por la ley. El experto afirma que aunque las personas viajen por su propia voluntad a un territorio determinado, el acto continúa siendo ilícito. Esa persona famosa que se llama un coyote, el objetivo es trasladar a una persona necesitada que no tiene visa para poder ingresar a un país determinado. Entonces ellos, como tienen los recursos de contacto, la forma de cómo poner a esas personas de un lugar a otro, entonces hace ese tipo de traslado. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, hasta abril de este año, fueron rescatados 8.270 migrantes nicaragüenses. Por su parte, la Patrulla de Control Fronterizo de Estados Unidos indica que en comparación a los últimos años, el 2022 ha mostrado los índices más altos de compatriotas que buscan llegar a territorio norteamericano. En lo que va del año, una veintena de con nacionales han fallecido ahogados en el río Bravo en su travesía por llegar a Estados Unidos y otra cantidad ha muerto en su camino a la frontera. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Exiliados en Miami, Estados Unidos, informaron que realizarán una marcha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo para recordar los asesinatos ejecutados el 30 de mayo del 2018 contra opositores. Veamos el reporte con Carlos Salarios. Nicaragüenses exiliados en el estado de Miami, en Estados Unidos, este próximo domingo 29 de mayo realizarán una marcha para recordar la tragedia que vivieron más de una decena de madres el 30 de mayo de 2018 cuando asesinaron a sus hijos por participar en una manifestación en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos conmemorando la masacre del 30 de mayo que hubo en Nicaragua. Estamos honrando a estos hermanos que derramaron la sangre buscando, en busca de la libertad de nuestra patria, de la plena libertad de nuestra patria. Y al mismo tiempo estamos marchando por aquellos que no pueden marchar en Nicaragua, por los que no pueden hundear la bandera, no pueden gritar, no pueden salir a la esquina a expresarse. Y precisamente por acciones como la antes mencionada es que el gobierno nicaragüense es visto como antidemocrático por algunos países de la comunidad internacional. En ese sentido González considera acertada la decisión de Estados Unidos relacionada a no invitar a Ortega y Murillo a la próxima cumbre de las Américas. Esos foros internacionales están reservados para la democracia y los sistemas republicanos de América. Nicaragua es una dictadura, una dictadura tiránica totalitaria. A sí mismo como lo es Venezuela y Cuba no tienen derecho a estar sentados ahí con las democracias de América. Cabe señalar que desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo de 2018 un total de 90 personas habían perdido la vida producto de las protestas ciudadanas en contra del gobierno y la marcha denominada la madre de todas las marchas dejó un saldo de 19 asesinados que murieron en ese evento y en otros departamentos del país ese día. Informó para Acción 10, Carlos Larios. En otros temas, motociclista de 38 años fallece al impactar contra la parte trasera de un camión ganadero. El ahora obsesorio era originario del municipio de Camuapa. Veamos los detalles con Francisco Cantillano. De forma instantánea falleció el motociclista Eduardo Javier Farga Suárez de 38 años de edad. Al impactar la moto en que se transportaba contra la parte de atrás de un camión ganadero que tenía dos días de estar estacionado, el accidente se registró en el sector conocido como la calamidad carretera a la embajada en Camuapa. Sí, no, no. Eduardo Javier Suárez Farga, a través de la Maseguita. Claro que sí. ¿Venía de qué sector? De la embajada. De la embajada. Sí. Iba hacia Camuapa. Iba hacia Camuapa. Parece que aparentemente él es de las trincheras. De las trincheras. Sí. ¿Qué edad tenía más o menos para usted? No sé, no tengo idea. Yo lo que sé es que sí, era hombre joven y que trabajaba en la Maseguita, pues era el repartesor. Ah, ya. Se supone que su muerte fue instantánea. Intantánea. Por lo que miro, sí, es instantánea. Intantánea. Sí. Muchas gracias. El aoroxiso era originario de la comunidad Las Trincheras, en Camuapa, y trabajaba en la cooperativa Maciguito. La falta de visibilidad producto a las lluvias pudo ser un factor que influyó en la tragedia. En menos de 48 horas, dos personas han fallecido en Boaco al impactar en vehículos estacionados en las vías, sin las debidas señalizaciones que indiquen el mal estado mecánico. Con imágenes de TV Centro, en Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Consumidores siguen resintiendo los altos precios de los productos de la canasta básica y afirman que la cadena de alimentos varía cada semana lo que afecta sus bolsillos. Jimmy Romero estuvo en el mercado oriental y este es su reporte. Aunque el mercado oriental siempre luce abarrotado, los consumidores se las están ingeniando para estirar el salario, pues afirman que los 23 productos alimenticios que forman parte de la canasta básica cada día registran variación de precios, lo que no les permite poder adquirirlos. Este jueves los comerciantes ofertaban la libra de arroz entre 14 y 19 córdobas. En tanto, la libra de azúcar se vende a 13, el litro de aceite a 76, la cajilla con huevos entre 120 y 140, mientras la libra de frijoles en 24 córdobas. Pero debería de estar costando más barato el frijol. ¿Por qué? Porque el frijol, vos sabés que se sobre cumplió la meta, sacó más quintales de arroz y eso significa que cuando hay sobreproducción tiene que disminuir el costo. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, informó que en los primeros cuatro meses del presente año, el segmento de alimentos aumentó 950 córdobas, mientras el salario promedio mínimo de un nicaragüense apenas ronda los 7.300 córdobas. Este aumento constante en el precio de estos productos, lo que provoca en las personas al final del día, es que adquieran una menor cantidad de su cesta de consumo, lo cual en consecuencia provoca una menor calidad de vida o inferior calidad de vida. La canasta básica de 53 productos en los distintos mercados del país tiene un costo de aproximadamente 17.219 córdobas, según el último sondeo que realizó el INIDE. Jimmy Romero, Acción 10. Tenemos un servicio social a esta hora. El señor Raúl Cresby Smith, de 46 años de edad, se encuentra desaparecido. Su mamá, doña Margarita Smith, está preocupada. Si usted lo ha visto, puede reportarlo al siguiente número telefónico, 86601310. Reitero, 86601310 con Margarita Smith. Pausa comercial, ya volvemos. Continuamos, una madre de la tercera edad urge de ayuda para poder obtener medicamentos para su hijo, quien nació con una lesión cerebral y se encuentra postrada en una cama tras sufrir varias operaciones. Kevin Arrieta con el servicio social. Uno por los hijos, hacen cualquier cosa. Ser madre soltera le ha impedido a doña Flor María Ríos, de 74 años de edad, mantener permanente el medicamento para el dolor y productos que se utilizan para limpiar las heridas de 12 operaciones en las que le cortaron el colon y los dos intestinos a su hijo, Edi Dávila, de 54 años, quien nació con una lesión cerebral y mononeuropatía accionar múltiple. Necesito que me ayuden por la bolsa de colostomía, por sus ondas, porque él no puede ni orinar sin ellas, con su bolsita respectiva de recolector de orina. Es un medicamento para dolor, porque a él padece, le dan unos dolores de madre, ve que no duerme por ese dolor. Yo sufro porque a veces no tengo ni una pastilla para darle. Yo necesito que me ayuden. Yo le doy tramadol inyectada con acetaminofén, se la doy para que me le ayude un poquito. La gamapentina, la pregabalina, todo lo que es para dolores fuertes le doy a él. Esa abnegada madre, que le trabajó por más de 20 años al Ministerio de Salud, solicitó al INSS poder incluir a su hijo como beneficiario de su seguro de pensionado para que se le dé seguimiento a la enfermedad que lo aqueja, pero su petición fue rechazada. Fui hace bastante, fui donde el señor Este López, ahí en las oficinas principales. Mejor salí llorando, porque me dijeron que me iban a llamar por teléfono, y me llamaron por teléfono y me dijo la secretaria de que no me cubría, que por eso tenía el seguro, la pensión de vejez, de jubilación. Entonces yo les contesté, si por eso le trabajé a Salud muchos años para poder tener esa cotización, ahora ser jubilada, para que mi hijo tenga sus derechos, pero no. Completamente me ha encantado ser el seguro social. Si en su mano está ayudará a Doña Flor Ríos, puede llamar al número de teléfono 8580-2921 o bien dirigirse del Verdugo del Mercado Iván Montenegro, una cuadra arriba, nueve andenes al sur, casa número 350, contigo a la miscelánea Moncada, en el barrio Villa Venezuela. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Reiteramos el número telefónico para que usted pueda apoyar a este humilde señor. 8580-2921, 8580-2921. Cambiando totalmente de tema, propietarios de pastelerías en Managua aseguran estar preparados para atender en el marco de la celebración del Día de las Madres. Esperan tener buenas ventas este próximo 30 de mayo. Los detalles con Heiti Solorzano. En negocios como Repostería Dulce Valentina, que se ubica en Monseñor Lescano, ya se encuentran preparados previo a la festividad del Día de las Madres, donde pueden encontrar variedades de pasteles y repostería para este 30 de mayo. El día de hoy, con la elaboración de los pasteles, dependiendo, ¿verdad?, las fechas en que se los pidan, así uno los va elaborando, obviamente, ¿verdad? Tenemos productos como bocadillos, están pidiendo bocadillos, repostería, tortas bañadas, quequitos. Y tenemos al público, como todos los años, opciones para gustos diferentes. Tenemos tortas de vainilla, de chocolate, con rellenos de dulce de leche, de guayaba, de piña. Puede ser una tortita bañada con atolillo también. También ofrecen desde este jueves diferentes diseños en pasteles y promociones para la población en general. Que por la compra de dos pasteles, las promociones, tendremos un producto sorpresa, un regalito, pues un producto sorpresa por la compra de dos queques. De 90 córdobas, el quequito, de dos onzas, de cuatro onzas, tenemos de 180 y de media libra, 200, perdón, 400 y 450 de este tamaño así rectangular. Siempre tratamos de que sea alusivo a la mamá, ¿verdad? Lo más tradicional siempre son los corazones, pero también se le pone rosas, puede ser girasoles, forma de regalo o si no, pues el cliente puede venir a hacer su encargo con tiempo y pedirlo al gusto. El sector panificador calcula vender un 25% más en comparación a la misma fecha del año pasado, ya que aseguran les va a favorecer que sea un fin de semana largo. Los bajos niveles de la COVID-19 y las debidas medidas de prevención podrán permitir las reuniones familiares y estimularán las ventas, según los panificadores. Con cámaras de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Entidades financieras de Nicaragua dan a conocer horarios y formas de trabajo para este próximo lunes 30 de mayo, ahora feriado nacional. Los detalles con Jimmy Romero. El Banco de Finanzas, BDF y BACRE Domati, anunciaron que el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses y Feriado Nacional, suspenderán sus labores de forma presencial y retomarán las actividades al día siguiente. Sin embargo, mencionaron en un comunicado dado a conocer a través de redes sociales que los usuarios podrán hacer uso de los servicios por medio de canales alternos. En el caso de las financieras como FDL, suspenderán sus servicios, retomando labores el día siguiente en horarios normales. Este año serán muchas las empresas privadas que cerrarán sus actividades debido a que diputados en la Asamblea Nacional aprobaron que el 30 de mayo sea un feriado nacional con goce de salario. Jimmy Romero, Acción 10. El Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Abado realizó la graduación de cursos de perfeccionamiento de oficiales especialistas. Los detalles con Geraldín Domínguez. El Centro Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua celebró la graduación de cursos de perfeccionamiento de oficiales especialistas en mando táctico de tropas generales, navales, artillería terrestre, antiaérea, logística y aseguramiento técnico del mando e ingeniería militar. En el acto se realizaron las condecoraciones por excelencia académica y entrega de diplomas correspondientes. Hoy ustedes la han dedicado como un justo reconocimiento al legado histórico del patriotismo, como valentía, coraje y decisión del héroe nacional Rigoberto López Pérez. Hermano de armas, la historia de nuestros héroes y mártires jamás podremos olvidarla. Debo de cumplir con alto sentido patriótico nuestras misiones y tareas sin distingo de ninguna naturaleza, sirviendo al pueblo en todo momento. Esto es algo que me favorece, me enriquece mi conocimiento porque es un curso especializado que el cual yo lo pondré en práctica, tanto para la población como dentro de nuestro ejército. Primeramente dándole gracias a Dios por haber culminado una etapa más en mi formación académica. Somos su ejército que apoyamos y estamos al servicio de la población. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores, miembros del Consejo Militar, personal docente y administrativo del CSM. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una joven se convirtió en la víctima de una pareja de hábiles delincuentes que con engaños la despojaron de $1,500. El dinero lo había ahorrado para hacer un viaje. Detalles a continuación. De $1,500 fue despojada una mujer originaria de San Lorenzo, Boaco, tras salir de un banco en Juigalpa donde acababa de retirar el dinero que pretendía convertir en euro ya que tiene planeado realizar un viaje a España para ir a trabajar. La víctima afirma que una mujer se le acercó al salir de la entidad bancaria y comenzó a platicar con ella. Luego se aproximó un hombre y sin percatarse le robaron el dinero. Afirma que cuando ella reaccionó estaba en un cibercafé donde iba a sacar unas copias. De banco. ¿De qué banco salía? ¿Del la FISO? Del banco central. Sí, del la FISO. Y yo me dirigía, claro, iba a clonar un chico. Y ahí una señora se me acercó y me iba hablando que ella trabajaba en una clínica. Y me llevó para abajo. ¿Cuánto se te robaron? Eran como $1,500 dólares por todo. ¿Y la señora qué te dijo? ¿Te preguntó algo? La señora me dijo de dónde era nada más. Era una señora y yo no pensaba. ¿Y te apareció otro hombre? Y se acercó a otro señor y solo me hablaron y yo no sé cómo. Yo no me había dado cuenta hasta ahorita. ¿Ellos te proporcionaron algún negocio? No, nada. La señora estaba ahí, yo no sé cómo. Yo me dejé volver y me agarraron todo. ¿Dónde soco, chaval? Agarraron. Soy de San Lorenzo. El dinero que robaron a Rosester Romero Urbina lo logró reunir al trabajar por más de un año en Chile. Dijo que al percatarse de que ya no aportaba sus ahorros, buscó ayuda. Pero ni la mujer ni el hombre estaban en el lugar. ¿Ese dinero de dónde lo traerías? ¿Ese dinero de dónde lo traerías? Eran unos ahorros que yo me había ido para Chile. Y yo... Era mi ahorro que yo había trabajado todo un año. Y yo andaba en el banco comprando euros porque pensaba irme para España y ahora con que voy a ir. ¿Qué te dicen las autoridades policiales? Nos estamos esperando a la patrulla. Habitantes de la zona llamaron a agentes policiales quienes llegaron al sitio y realizan las investigaciones del caso para tratar de dar con el paradero de la pareja que desmojaron a la mujer del dinero. Con información de Marvin Miranda, María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de irnos a publicidad. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Más de 50 trabajadores que elaboran en la construcción del hospital primario de Huigulí están esperando que la empresa que los despidió les liquide todas sus prestaciones sociales. Los detalles con José Abraham Sánchez. Más de 50 trabajadores que elaboraban en la construcción del hospital primario de Huigulí siguen esperando que la empresa constructora les llegue a cancelar sus prestaciones sociales. Pues fue ahí en Huigulí donde firmaron su contrato y no en Managua, donde muchos lugareños ni conocen o les llevaría otros gastos. Para el sindicalista independiente Nilo Salazar, la actitud de la empresa es una grosería, además de violar los derechos del trabajador. La empresa Greco no es quien tiene que decirnos a nosotros si estamos pendientes o no. Nosotros cumplimos un mandato que los trabajadores nos piden que intercedamos para que veamos el pago de ellos. Que les paguen sus vacaciones, sus aguinaldos, sus bonificaciones y les paguen preaviso a muchos de ellos que los corrieron intempestivamente violentando el convenio colectivo y todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? Deja entrever que los que ya vinieron a Managua ya se les pagó. Claro, ellos son de Managua, pero aquellos son de Huigulí. Lo que quieren es como crear un aspecto de decir que vengan de Huigulí hasta aquí a Managua para hacerlos gastar, para darles que den vuelta y vuelta y no responder realmente a los trabajadores. Hay otros casos de violaciones a los derechos laborales, como donde se construye el Estadio Nuevo de Masaya y construcción de Aguas Negras en Chichigalpa. Donde estamos emplazando a la empresa Llanza, que responda porque los armadores que están ahí no son ni empresarios ni son subcontratistas. Son trabajadores que llegaron a ganarse la vida. El subcontratista les ofreció cinco córdobas, el valor del kilo, pero no les dijo que ahí iban prestaciones sociales, que ahí iba metido el almuerzo, que ahí iba el transporte y que de ahí iban a pagar sus ayudantes. Toda empresa, y más el ingeniero Benjamín Lanza, firmante del convenio colectivo, negociador del convenio colectivo, sabe que las actividades de ayudantes tienen su propio precio para pagar. ¿Por qué lo van a pagar los armadores? Y por ejemplo, esas empresas quieren pagar aquí el salario quincenalmente. ¿Qué pasa? Si te pagan 15 días, más 15 días, hay un día que se llama 31 que trae un mes. ¿Quién te va a pagar ese día? Se lo va a trabajar de gratis. En algunos casos existe el problema con los consorcios de megaproyectos sociales. Estos contratan a reconocidas empresas y estas a subcontratistas, quienes abandonan los proyectos y su responsabilidad con el trabajador. Con Cámara de Erasmo Hernández, Ocia Fran Sánchez, Acción 10. Miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras se solidarizan con Monseñor Rolando Álvarez y el párroco Jarvin Padilla, quienes fueron objeto días atrás de persecución y hostigamiento. Jimmy Romero nos amplía. Solidaridad y cercanía fue el mensaje que envió la Conferencia Episcopal de Honduras hacia los obispos de Nicaragua por los últimos días de asedio y amenaza recibida por diputados, agentes policiales y paramilitares. Hasta este lunes, Monseñor Rolando Álvarez y el padre Jarvin Padilla habían sido objeto de persecución y asedio policial, mientras permanecían guardados en la parroquia de Esquipulas en las Colinas Managua y la parroquia San Juan Bautista en el departamento de Masaya. En el mensaje, los obispos de Honduras también expresaron lo siguiente. En oración y con espíritu de comunión, nos unimos a las otras conferencias espicopales que han manifestado su preocupación ante esta realidad. Reconocemos y valoramos el testimonio de fidelidad y perseverancia de la iglesia que peregrina en Nicaragua, especialmente de sus pastores, obispos y sacerdotes, indicó la Conferencia Episcopal de Honduras en un comunicado. En la actualidad, la Iglesia Católica Nicaragüense podría estar enfrentando una oleada de asedio, hostigamiento y amenaza. Hace unas semanas, diputados sandinistas expresaron que se había recomendado castigar con cárcel y penas severas a obispos que hayan estado involucrados en las protestas de abril de 2018. Los parlamentarios realizaron un proceso de consultas con diversos sectores para reformar la ley del Código Penal. De momento, la Conferencia Episcopal de Nicaragua no se ha pronunciado a los casos de Monseñor Rolando Álvarez y la del padre Jarvin Padilla. Sin embargo, Monseñor Leopoldo Brenes, cardenal de Nicaragua, afirmó que la Iglesia debe seguir evangelizando y con su mismo mensaje de paz en alusión a las últimas declaraciones de parlamentarios en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Jimmy Romero, Acción 10. En otro orden de temas, jóvenes del municipio de Ocotal utilizan la expresión artística conocida como freestyle para recrearse y alejarse de los vicios. Veamos el siguiente reporte. La Freed Tale Off es la forma de expresión artística a través de la música más popular en los últimos tiempos a nivel mundial en Ocotal. Desde hace cinco años se ha formado un movimiento de este que compite en lugares públicos. Esto es como música al instante, o sea, no es algo que nosotros traigamos escrito, ponemos temática, bases. Nosotros tenemos que encajarnos sobre un ritmo, improvisando todo, nada de escribir. Entonces nosotros así caminamos en movimiento de freestyle, competimos en Jalapa, en Somoto, hasta Estelí. Esto funciona como terapia. Para los progenitores de los jóvenes que participan de este arte, es una actividad que los mantiene ocupados, alejándolos de los vicios y otros males sociales. Nosotros queremos retirar a jóvenes que a veces están en barrios y están en peligro por drogas, por delincuencia. Pues yo lo veo muy bien, porque ponganle que todos ellos que están ahí están ejercitando el cerebro, ¿verdad? A los padres de familia de que apoyen a sus hijos, pero si a ellos les interesa y les gusta eso, de que apoyen, ¿verdad? Que apoyen porque no es nada malo. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Anciano de Ocotal, Nueva Segovia, se le cayó su vivienda por las lluvias de estos días. Esta es la primera vivienda que colapsa en Ocotal. Aquí la información. Las cuatro lluvias copiosas caídas en la ciudad de Ocotal entre este pasado fin de semana y los días de esta presente comenzaron a hacer sus estragos en los suelos y viviendas de familias de escasos recursos económicos. El Comupred, mediante recorrido, ha evaluado los riesgos de los casos vulnerables y de alguna forma les ha asistido. No hemos tenido tantos daños, tantas afectaciones, ¿verdad? Las afectaciones que hemos recibido han sido dos viviendas anegadas, cuatro afectadas allí por filtración de agua, ¿verdad? Pero más allá de situaciones complejas, ¿verdad? Que ponen en peligro la vida de las personas, no hemos tenido. Esta vivienda es la de la familia del señor Manuel de Jesús Estrada Espinosa, localizada en el barrio Teodoro López, que es uno de los más propensos a anegaciones en tiempos de invierno. Esta casa colapsó el día de hoy a eso de la una de la mañana. De aquí a más anteriores habían cinco, tres adultos, un adolescente y un niño. Pero a partir del viernes por la mañana ya ellos buscaron a dónde irse. Es difícil, ¿verdad? Pero aquí están con usted. Yo sé que hay gente de buen corazón que va a ayudarle, don Jesús. Y nunca esperé que mi abuelo llegara a esta situación. Que les pasara esto. Que les pasara esto. Llamaba a que le haga Santa Cónica, que así como le ayudaba a varias gente pobre, que le ayude a mi abuelo, no que el poco que él pueda. Se lo vamos a agradecer de corazón. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más Reacción 10. Continuando con más de Acción 10, católicos del municipio de San Rafael del Sur recibieron a la imagen peregrina de la Virgen de Fátima y participaron en la procesión y la Santa Misa. Los católicos de San Rafael del Sur recibieron la imagen peregrina Virgen de Fátima y participaron en una procesión por la calle principal del casco urbano. ¡Viva nuestra señora de Fátima! ¡Viva! Seguidamente, la filigresía católica participó en una santa misa oficiada por el padre Ricardo Zambrana. Celebramos este día este acontecimiento trascendental en nuestra fe, la historia de esta parroquia, como es la visita de la Virgen peregrina que dejó alegría en Fátima, Portugal. Y, por lo tanto, nos visita esta embajadora de esa paz, pero no, 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 no. Porque ella lo decía también en 1980, en la cerraría de Chontales, no solamente miran la paz, porque yo digo que eso es fácil. Cualquier delincuente quiere la paz, porque para delincuente tranquilamente y nunca es en el guante, con la mano de los españoles. Desde San Rafael del Sur les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. A continuación les presentamos un servicio social con Aurelia Valtodano. Doña Juana Quintero, junto con su nieto Pablo Moncada, vinieron a este medio para pedir ayuda a la población para encontrar a su hija y sus dos nietas menores de edad, quienes desaparecieron el pasado 17 de mayo. Ellas salieron de su casa de habitación y no han regresado. Las desaparecidas son habitantes del barrio 4 de Abril, del municipio de Ciudad Sandino de Managua. Estoy pidiéndole a Dios de corazón que quiero que me busquen a mi hija, que el número que sale en la pantalla, llamen a este número. Estoy preocupada, sus hijos la esperan. Y esto es triste estar esperando y sin saber una llamada de ella. Espero que en este canal me comuniquen muy pronto de ella. Ella tiene varios días de haber desaparecido, ella ha salido el día martes, la semana pasada. Queremos saber noticias de ella, estamos bastante preocupados. Hemos hecho lo posible por encontrarla, hemos ido a muchos lugares. Y si ella está viendo esto, esperamos que por favor nos llame, que se comunique con nosotros. Estamos verdaderamente preocupados. Estamos confiando en Dios, que vamos a recibir noticias. Si usted, amigo televidente, la ha visto, puede llamar al número 88-74-8086 con Pablo Moncada o bien al 75-33-1341 con Doña Juana Quintero. Para Acción 10, Aurelia Baltodano. Ahora les presentamos nuestro segmento empresarial. Voluntarios de Loto Nicaragua compartieron con los adultos mayores de la Casa Club Ariel Darce, ubicado en el barrio La Fuente, en una amena mañana. Un aproximado de 70 abuelitos disfrutaron al son de las marimbas en la proximidad del Día de las Madres. Además, los voluntarios de Loto compartieron un riquísimo pastel elaborado con ingredientes que aseguraban el bienestar de los adultos mayores. Sin duda alguna, Loto les cambió el día. Saily Aguilar, Acción 10. Antes de finalizar, feliz cumpleaños a la niña Adriana Martínez, que en hoy cumple cuatro años de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia, quienes la aman mucho. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Buenas tardes. Esto fue Acción 10. Buenas tardes. Caraca.